Sutra de la perfección de la sabiduría en ocho mil líneas, capítulo 23, Sacra, la posición superior de los bodhisattvas, en ese momento, Sacra, el jefe de los dioses, estaba sentado en medio de esa asamblea, y dijo, comillas estad seguros, esta perfección de la sabiduría es profunda, difícil de ver, difícil de entender el Señor, así es, Causica, esta profundidad de la sabiduría perfecta es tan profunda como el espacio, como aislada, es difícil de ver, como vacía, es difícil de entender, Sacra, esos seres que oyen esta perfección de la sabiduría, la adoptan, estudian, difunden, y escriben, tienen que estar dotados de algo más que de una insignificante raíz de virtud, el Señor, así es, si todos los seres en Jambudvipa estuvieran dotados con, la observancia de, las diez acciones virtuosas, generarían mucho mérito por la fuerza de ello, Sacra, lo lograrían, Señor, el Señor, una persona que oye, estudia, difunde y escribe esta perfección de la sabiduría genera un mérito mayor que el de ellos, el montón de mérito ya mencionado, debido a la observancia de la moralidad por todos los seres en Jambudvipa, es infinitesimal comparada con el montón de mérito que es originado debido a la raíz de virtud de alguien que oye, estudia, difunde y escribe esta profunda perfección de la sabiduría. En aquel entonces, un monje le dijo a Sacra, el jefe de los dioses, comillas causica, tú has sido superado por esa persona que oye, estudia, difunde y escribe esta profunda perfección de la sabiduría Sacra, que he sido superado incluso por ese hijo o hija de buena familia que ha elevado, aunque fuera sólo una vez, el pensamiento de la iluminación, cuanto más si también ellos se entrenan en la talidad, progresan en ella, hacen esfuerzos en ella, en su viaje, ellos superan al mundo entero, con sus dioses, hombres, y asuras, en su viaje no sólo superan al mundo entero, con sus dioses, hombres, y asuras, sino que también superan a todos los que entran en la corriente, a quienes retornan una vez, a quienes no retornan más, a los Arats, y a los Pratirikavudas. Ellos superan también a aquellos Bodhisattvas que son grandes donantes de limosnas, pero que tienen carencias en la sabiduría perfecta y en la destreza en los medios, e igualmente a aquellos cuya moralidad es perfectamente pura, cuya observancia de las reglas morales no se ha roto, es intachable, inmaculada, completa, perfectamente pura y no mancillada, pero que tienen carencias en la sabiduría perfecta y en la destreza en los medios, e igualmente a aquellos que han logrado la paciencia y una calma llena de paz, cuyos pensamientos están libres de toda hostilidad, y que no sienten ningún pensamiento de malicia incluso aunque los estén quemando en una estaca, pero que tienen carencias en la sabiduría perfecta y en la destreza en los medios, e igualmente a aquellos que han ejercido el esfuerzo, que persisten en el intento, que están libres de pereza, y que permanecen sin acobardarse en todo lo que hacen con cuerpo, voz, y mente, pero que tienen carencias en la sabiduría perfecta y en la destreza en los medios, e igualmente en aquellos que son aficionados a las absorciones meditativas y que se deleitan en ellas, que son fuertes y poderosos en las absorciones meditativas, quienes están establecidos en las absorciones meditativas, quienes son maestros de las absorciones meditativas, pero que tienen carencias en la sabiduría perfecta y en la destreza en los medios, pues un bodhisattva, cuando discurre en la perfección de la sabiduría tal y como así despuesta, supera el mundo entero con sus dioses, hombres, y asuras, sobrepasa a todos aquellos que pertenecen al vehículo de los discípulos y pratikabudas, y supera también a los bodhisattvas que no son diestros en los medios, y ellos no pueden superarlos, pues un bodhisattva que discurre en la perfección de la sabiduría tal y como así despuesta, que la obedece, adaptado su posición de forma que el linaje de la omnisciencia no sea interrumpido, y él no se mantiene apartado de los tatagatas, cuando él progresa de esta forma, su viaje pronto lo llevará al asiento de la iluminación, entrenándose de esta forma, él rescatará a los seres que se han hundido en el lodo de las impurezas, entrenándose de esta forma, él se entrena con el entrenamiento de un bodhisattva, y no con el entrenamiento de un discípulo o de un pratikabuda, recompensas de la sabiduría perfecta, y los cuatro grandes reyes, los guardianes del mundo, vendrán al bodhisattva que se entrena de este modo en la perfección de la sabiduría, y le dirán, comillas entrénate rápidamente en este discurrir de un bodhisattva, hijo de buena familia, entrénate con destreza, aquí están los cuatro cuencos de limosnas que tú recibirás cuando estés sentado en el lugar de la iluminación, como alguien que ha alcanzado entonces la completa iluminación, no sólo los cuatro guardianes del mundo se acercarán al bodhisattva que se entrena la sabiduría perfecta tal y como así despuesta, sino que también yo me acercaré, por no mencionar a los demás dioses, los tatagatas también le tendrán constantemente en mente, todos los males mundanos que pudieran afectar al bodhisattva que discurre en la sabiduría perfecta, tales como los ataques por parte de otros, etc., no lo afectarán de ningún modo, oh señor, esta también es una cualidad que un bodhisattva que discurre en la sabiduría perfecta logra en esta misma vida, en aquel momento, Ananda pensó, esta intervención de Sacra, el jefe de los dioses, es debida a su propia penetración, o al poder del Buda Sacra, a través del poder del Buda, leyó su pensamiento, y dijo, al poder del Buda, Ananda, al poder de sostener del Buda debería de serle atribuido esto, pues yo, por mí mismo, soy completamente incapaz de pronunciar nada relevante sobre el tema de los bodhisattvas, el señor, así es, Ananda, lo que es Sacra, el jefe de los dioses, ha dicho fue debido al poder del Tatakata, a su poder de sostener,